Mi nombre es Martín Cañón, jefe del Centro de Investigación de la Clínica de Imbanaco, área creada hace más de 10 años para construir capacidad investigativa institucional. Trabajamos en dos líneas de acción. Por una parte, la investigación institucional, en donde fortalecemos la producción científica y la apropiación del conocimiento de las iniciativas de nuestros profesionales. Por otra parte, la conducción de estudios clínicos patrocinados por la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, que nos ha permitido desarrollar más de 150 estudios contratados en diferentes especialidades. El centro cuenta con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas, epidemiólogos, biostatísticos, coordinadores de estudios clínicos y personal de soporte con la experiencia necesaria para apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos de investigación, siguiendo los más altos estándares de calidad. Por eso queremos invitarlos a ser parte de esta gran experiencia en nuestro centro de investigación. Con nuestra vocación de servicio, logramos entregar una atención de la más alta calidad y seguridad para los pacientes, familias y colaboradores que participan en nuestras investigaciones, lo que nos abre las puertas de nuevas posibilidades de terapias médicas para el manejo de enfermedades complejas. Unidos por la investigación, forjamos el futuro de la medicina. ¡Gracias por ver el futuro!